La nariz está en la barra cerrada, 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 Monser nene na se me porti amore Monser nene na se me porti amore E Cristo donate la rampa Monser nene na se me porti amore Monser nene na se me porti amore Monser nene na se me porti amore E Cristo donate la rampa Monser nene na se me porti amore Monser nene na se me porti amore E Cristo donate la rampa Acuai despierto